El Centro de Tortuguitas El Centro de Tortuguitas El Centro de Tortuguitas Los ladrones se movieron por los fondos de las propiedades también. Vecinos del sector aseguran que accedieron a través de un lote que sirve como depósito de camiones sobre la calle Guayanas. Los intrusos robaron en varios lugares, el supermercado Día Por Ciento y una peluquería, con frente sobre la avenida principal, directorio y una imprenta y la Academia de Artes Marciales sobre la calle Juan Francisco Seguí. Según testimonios de vecinos del supermercado, se llevaron algunos efectos, como una licuadora y sillas plegables. El botín más curioso lo obtuvieron en la Academia de Artes Marciales, tres espadas y una réplica de bayoneta antigua. Son elementos que se usan en el entrenamiento de artes marciales. Las espadas son antiguas y las trajeron de China, según contó el propietario del gimnasio. Para entrar rompieron dos chapas del techo, hicieron bastantes destrozos. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que roban con esa modalidad. Una vecina, que alquila un duple en un complejo que está sobre la calle Juan Francisco Seguí, contó que el año pasado entraron también por el fondo y le robaron la televisión. En ese momento no tenía rejas, después las puso y no tuvo más problemas. ¡Gracias!